¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto de parte de Jurassic Toys, este nuevo, ¿Cómo decirlo? Pues trataremos de hacerlo como una especie de podcast, un proyecto semanal, especie de podcast, donde pues vamos a estar hablando acerca de noticias, de ¿Qué más? Noticias, pues todo lo que tenga que ver a dinosaurios, ahorita pues tenemos algunos temas ahí en puerta, y pues en esta ocasión, en este primer capítulo, capítulo piloto, me acompaña nada más y nada menos que mi amigo Ulises Poole, el dueño, el creador de Jurassic Toys, prácticamente yo aquí soy el colados, yo soy el tío Pepe Ormenta, como muchos me conocen, así que pues, ¿Cómo estás Poole? ¿Qué onda maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama la banda jurásica maestro? Pues bien, como que ahí le faltó saludar, ¿No? Sí, pero pues ahí ya pronto se nos estarán uniendo más para que este proyecto sea más grande, estar como que ampliando más, estar la dinámica entre nosotros que somos coleccionistas de dinosaurios, y pues hablar de las noticias de figuras, de noticias de que ya están saliendo, por ejemplo, el Cretaceous, que ya viene muy pronto, y pues esperar qué más sigue en la franquicia, pero por lo menos vamos a estar hablando de las figuras, así que sean bienvenidos amigos y disfruten de este video. Bueno, este, ahorita ya está llegando a Estados Unidos, o creo que sí, sí, a Estados Unidos, ya está llegando el Eucarcaria, Triptosaurus, Diabloseratops y Cronosaurus, que ya son los que son la web, no sé cómo se llama bien bien ahorita, y pues lo que es la primera web, ya están llegando. Y pues prácticamente algunos tienen ya fecha de salida, ¿No? Para, pues fecha de salida creo que para diciembre, ¿No? Finales de noviembre. De hecho, oficialmente la fecha de salida iba a ser en febrero, pero Amazon se puso de loco y los empezó a mandar finales de noviembre hasta inicios de diciembre. Es correcto, y pues esto es lo que te digo, o sea, prácticamente faltan dos meses para que termine el año, aquí a México como tal no ha llegado. Y todavía ni siquiera terminamos dominio. Exacto, todavía no ha llegado la web 3 de dominio, que es la web que tiene a la Legacy y la de Ferocious Park, ¿Cómo se llama? ¿De la Legacy? Ah, bueno, de la web 3. Pero no como tal a todas las tiendas. Legacy sí llegó, muy dispuesto, el Justin Bear blanco, de los otros de los que son Attack Pack, que también se me fue el nombre, pero si es Pac. Pero si es Pac. Estos no han llegado. Y recordemos que de los paquetes de Owen y el de Malcolm, sí están vivos en estado salvaje, pero el de Macy se está cancelando. Eso es algo que también, justamente, ¿Cuál fue la página? La de... Target. Target, no, fue otra, aparte de Target fue otra. Big Bad Toy Store y la de Amazon Estados Unidos. Amazon, Big Bad Toy Store y creo que otra, la que también consiguen traer mucha mercancía. No me acuerdo el nombre, pero también, este, prácticamente tal cual puso ahí en su descripción, cancelado. El set de Macy, no sé por qué, a qué se deba que lo estén cancelando, pero pues... Ahora sí que parece ser que los que lo alcanzaron a comprar en Amazon y a tiendas así, pues afortunados. Yo sí lo alcancé a conseguir. Yo también. Ahora sí que nosotros y otros dos de nuestros amigos, pues también los pudieron comprar a la par que nosotros. Y pues sí nos llegó, de suerte que no se haya cancelado. Justamente cuando me llegó a mí, me llegó un viernes y creo que la noticia para el lunes ya estaban saliendo de que supuestamente lo estaban cancelando. Y justamente dije, no, me voy a esperar un tiempo más. Pero dije, no, pues quiero aprovechar, justamente tenía algo de dinero ese día. Dije, pues yo voy a comprar de una vez, que si no ahorita me estuviera arrepintiendo. Pero pues sí, amigos, no sé que si usted tiene la oportunidad de conseguir ese set ahorita barato, no la desaprovechen. Sí, porque yo también dije, ah, pues voy a comprarlo ahorita, dije, me está pareciendo una promoción de a meses. Y dije, bueno, me voy a lanzar un ratito. Dijo, la compro, me llega, justamente el domingo me llegó y el lunes se canceló. Justamente fue que esa semana que empezaron a llegar, los empezaron a cancelar después. No sé a qué se deba. Quiero pensar que tiene que ver con temas de que pues Macy es un personaje infantil y le están metiendo armas, que es el cuchillo. Ya ves que luego Estados Unidos es muy lógico a veces con sus, con sus reglas. No me acuerdo dónde había escuchado que creo que también armas tal cual, armas de juguete, ya no iban a venir en algunos sets de, no sets de humanos. Sí, que es por eso que. De juguetes en general. Ajá, bueno, le digo que van a algunos mercenarios según le van a cambiar las armas, porque aquí todo eso. Exactamente, pero no sé, a veces las jugueteras son muy extrañas y pues ese es el rumor, quién sabe si después este, vuelvan a sacar a Macy o no lo sé. Aquí en México como tal, todavía no se ha visto en estado salvaje a Ian y a Owen, ¿no? Entiendas. Está en Amazon y sigues todavía en Amazon. Me parece que no, no, pero está bien caro. Bueno, es distribuido oficialmente por Amazon, pero esa es otra de Amazon, que a veces sus precios están muy, muy locos. Sí. Pero bueno, puede que, eso es un consejo que les doy amigos, o sea, siempre estén pendientes de Amazon, algo que platicábamos el otro día que prácticamente yo me levanto en las mañanas y lo primero que hago es checar a Amazon, Mercado Libre, o sea, todas las tiendas para ver qué ofertas hay, porque muchas salen en la madrugada y pues no todos la aprovechan y en la mañana es cuando todos empiezan a checar eso y pues es cuando han salido buenas ofertas. De hecho, aquí les voy a dar un tip, revisen siempre a las 3 o 3 de la mañana, porque ahí es cuando están lanzando todo. Ahí es cuando ponen los precios, cuando salen las nuevas preventas, salen las nuevas ventas, voy a decir que siempre en ese horario. Así es amigos, siempre estén pendientes y nunca se confíen a que alguien les avise a ustedes, chequen, pónganse a ver, denle, estén ahí buscando Amazon, busquen Jurassic World Map, y ahí salen joyitas como también ya ves que hace poquito encontramos las Hammond Collection, todavía no están como tal a la venta, pero ya está el link ahí listo para que los diven, creo que ese también tiene fecha. Encontramos el del... Ah, de veras, bueno, ahorita que estamos ahorita grabando, hace como unas dos horas salió a la venta el paquete de Iguanodón con... El paquete del desierto, ¿no? Creo que así lo están... Pero ya viste que también Mattel está haciendo la misma estrategia de Hasbro, que es meter los cartones sin plástico, o sea, prácticamente no puedes ver lo que hay adentro. Así como lo está haciendo Hasbro con Marvel Legends y Star Wars. De hecho, eso es un punto negativo, porque si estás comprando en reventas y todo eso, no sabes si te puede llegar la figura. Estafas, las estafas se van a prestar mucho. Y déjate de eso, o sea, Mattel últimamente ha estado teniendo muchos detalles de pintura en sus figuras. ¿Acá hay como cuál? Simplemente todas las Hammond que han estado saliendo defectuosas, bueno, no defectuosas con detalles de pintura, y también pues ya ves que no se le da a Mattel que a veces te pone los ojos fuera de su lugar, o vienen algo despintadas, cosas así. Desde el 2018, ¿sabes? Sí, pero a lo que voy a decir. Ahí tienes tan solo, gallimimos con cara. Exacto, muchos, pues sí, se toman el tiempo de ver sus figuras, o sea, eligen las que tengan mejor pintura, cosas así. Y ahora con esto, va a ser un problema, muchos sí, a muchos no les va a gustar eso. Pues no, pero pues nada más esto queda en paquetes, porque por ejemplo, ahí tenemos el que acaba de llegar, que nos cayó de sorpresa, que sí llegara a México, el que recién adquirió Master. Ah, ¿te refieres a este? Fue algo extraño, prácticamente nadie esperaba que llegara este set a México, entonces ya estábamos viendo la manera. Decíamos, ah, tú vas a estar en la exclusión. No, y pues los que coleccionamos humanos, si era como un, ¿cómo voy a conseguir a él y quieres a él y traer ese set va a salir bastante caro? Yo lo conseguí en Sears, me salió relativamente a buen precio. Es que Sears, como que sí se, sí pudo lanzar bien este set a un buen precio y, por ejemplo, Liverpool ahorita no tiene nada en promoción en Cosma, en Mattel, y es lo que más se vende. Justamente este me salió en promoción y con descuento, se viene el buen fin, creo que agarré promoción también del buen fin y promoción de, pues, primera compra, todo eso. O sea, el chiste es que me salió a buen precio y como voy a vender prácticamente los dinosaurios porque ya los tengo, prácticamente la Ellie me sale en 300 pesos, prácticamente el set me saldría en 300 pesos. O sea, fue una super oferta. Por eso no la pensé. Esa fue la insertada que nos dio Mattel a los protagonistas lanzar primero los grandes y después, ah, los vamos a juntar en un set con él exclusiva. Y es que yo los compré primeros por separados. Primero compré el Giga, luego compré el Rex y al último el Terry. Y justamente la semana que compré el Terry se anunció el set y yo de maldita, o sea, bien lo recuerdo que dije, ¿por qué no me esperé? Es que también fue chiste un mes en anunciarse eso, lanzaron primero, de hecho, hasta tuvieron el descaro de llegar aquí a México primero el Giganoto, sin anuncio, sin imagen promocional, llegó. Ni siquiera sabíamos qué iba a ser. Nadie sabía que, de hecho, si no mal recuerdo, ya ves que la página de Target anuncia, pues, que van a ser sus lanzamientos de Beyond the Gates. Prácticamente estaba preparado un Legacy Collection y en vez de Legacy Collection nos dieron este set y todo fue como que, y el Legacy. Dos. Y justamente yo. Dos veces no la aplicaron. Yo tengo la teoría de que se les vino el tiempo encima, Mattel no preparó lo que tenía preparado para la Legacy, o a lo mejor tuvieron algún problema de licencia, no sé, algo, y no pudieron sacar ese supuesto Legacy. ¿Qué hicieron para cubrir ese espacio? Mete tres figuras y métele una exclusiva para que lo compren. No, 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 no. De hecho, sí estaba planeado. De hecho, aquí voy a dar una exclusiva. ¡En exclusiva! Se tenía pensado que el Giganotosaurus... Se tenía pensado que el set de figuras, el Giganoto fuera Extreme Damage, como el Indoraptor que salió hace... en el 2018. Este Giganoto se iba a poder atravesar con el Terry. Pero, ¿qué pasó? No se estaba vendiendo el Giganoto electrónico. Entonces, la única forma es meterlo ahí junto con el Rex. Esos dos no se estaban vendiendo. Y es que también, el mecanismo que le metieron al Giganotosaurus estuvo muy feo. ¿Sí está feo? Ahora sí que cuando abra el set de Eli, se va a dar cuenta que este Giganotosaurus lo mejoraron en la rigidez. Ya ve que el disparado da toda una vueltasota, ¿sí? Ajá. Este no. Este lo que hace es dar la mordida y así se queda. O sea, que va de lado a lado. ¡Ah, caray! Ahorita lo voy a abrir justamente para ver qué onda. Que dices que también tiene como una variación de color, ¿no? O sea, ¿sí viene un poquito más oscuro? Viene un poco más oscuro. Y ahora sí que a diferencia del que yo tenía del disparado del individual, el ve que el individual viene con muchas manchas blancas. Ajá. Este no. Este viene con un acabado en esa área de pintura y creo que sí nada más porque a Terry no le noté nada. Sí, le tengo cariño a mi Giga. Me lo llevé a la Premier, me lo llevé a los muros que pintaron con el Giga. O sea, sí me lo... Todo lo que hubo de promoción de Dominion me lo llevé y pues sí tiene como que ese valor sentimental de que salió conmigo a todos esos lugares. Ahora no sé cuál vender. Ya ni me diga qué tal. Ya ni me diga que también yo tuve que vender el que me acompañó en la Premier y de hecho el que tengo también que me tomé la foto en el Giga, ese lo tuve que vender porque se rompió el mecanismo. Bueno, en tu caso todavía es más válido, pero pues prácticamente pues el mío está entero y sí lo veo y hasta tengo fotos con él y digo pues me acompañó en la Premier, me acompañó a varios... Pero si el lote está más bonito. Yo creo que por ese balón, yo lo llevo con ese y venda el del set. Lo voy a considerar. Voy a ver cuál me conviene más. Y es que también el que tengo sí ya tiene sus detallitos de pintura, ya se le... De por sí, esto es algo que tenía este Giga que sí salió la pintura muy fea, la pintura y el plástico, que fue lo que también muchos se quejaron, o sea que pues nada más lo sacaron por sacarlo, ya no le metieron... Ahora sí que si se da cuenta hay como que una rebaba dentro de la garganta... Diga, y es que originalmente en los bocetos se ve que el Giganotosaurus iba a hacer el efecto de mordida, iba a tragar. Ahora sí que igual que la Rex, ese iba a ser el electrónico. Pero problemas en hacer el mecanismo, vio que se copiaba mucho de la Indominus. La Indominus de por sí se le rompe a la parte de adentro, porque la Indominus trae como que un efecto de sonido y de luz. Entonces dijeron que hay muchos inconvenientes en eso, y pues decidieron hacerlo mejor así de tapado y que nada más muerda. Y retomando lo del Giganotosaurus Extreme Damage, este también se cansa. Mismo de que el electrónico no se vende, lo metes acá y listo, ya si te ahorras el sacar dos moldes. Que como es Mattel igual y en unos años nos van a dar un nuevo Giganotosaurus, así que... Pues viene de aquí hasta el 2025. Todavía tenemos Mattel para rato, licencia para rato. Pero me estoy preocupando, ya el otro año se viene también lo potente de los 30 aniversarios. Mira, el otro año sí va a estar pesado, mira, porque ahorita pues tenemos prácticamente a un año de la película. Y se viene el 30 aniversario, o sea, como quiera estos dos años sí son los pesados. Pero siento que ya para 2024 ya va a bajar, pues como años anteriores, como fue Dino Rivals, así, un poquito más tranquila. Es que Dino Rivals tuvo problemas con Disney. ¿Qué? Dino Rivals tuvo problemas con Disney porque sacas películas de Toy Story y qué vas a vender. Es que ese fue el problema, o sea, simplemente... Y aquí justamente aprendieron del error, porque en 2019 se enfocaron más en Toy Story y no vendió. Y todo lo que fue Jurassic, a pesar de que ya tenía un año de que haya salido la película, pues todo se vendía. Y hasta la fecha todas las Dino Rivals son de las líneas más escasas que hubo y de las que hasta ahorita se cotizan más. Y justamente para el año pasado estaba Dominion y estaba Lightyear. ¿Y qué pasó? O sea, sí bajaron producción de Lightyear y hasta la fecha todo lo que sigue Lightyear se está quedando. Y todo lo que es Jurassic se está yendo. Yo creo que lo que ahorita estamos viendo en tiendas o así en jugueterías de Lightyear sigue siendo Web 1. Justamente me dio risa el otro día, iba en la calle y escuché un anuncio. No me acuerdo en qué tienda, no sé si en Soriana o en Chedraui, que decían tal cual, toda la línea de Lightyear tiene creo que el 50% de descuento. Pero así tal cual lo dicen, la línea, toda la línea de Lightyear, 50% de descuento. Vaya Liverpool, hay figuras hasta con el 60% de descuento. Sí, no, prácticamente ahí Mattel ahora sí la vio bien y dijo, no, sí le voy a invertir a Jurassic y voy a dejar un poco de lado Lightyear. ¿Qué pasó con la campaña publicitaria? ¿Qué pasó con la campaña publicitaria? ¿No se vendió más Jurassic que Lightyear? Totalmente. Tuvimos edificios pintados, pizzas, cepillos de dientes, todo de dinosaurios de Jurassic. Y todos decían que Lightyear iba a ser la película que iba a romper y pues no, ya vimos que no, quedó a deber. O sea, la película no es mala, a mí me gustó, pero pues sí no fue lo que la gente esperaba. Es que también Disney se asonzó porque empezó a vender la idea de vender LGBT, que si va a ser el eje central. Es que no fue tanto eso, o sea, fue... Es que no sabes con qué hacer publicidad, metes eso. Sí, fue como que su inclusión forzada que... Digo, no va tanto por ahí, pero sí fue más que nada todo lo que empezaron, la mala tierra que le empezaron a echar, fue lo que sí la terminó sepultando. Porque como... Polémica. Y es eso, yo no sentí forzada a esa escena, o sea, no es así como que... O sea, simplemente es una escena, pasó, ah, está bien, más forzada la hubieras sentido si a cada rato te lo estuvieran recargando. Ah, es que estás así, 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 ahí si hubiera dicho, güey, sí, ya entendimos ya, pero... Nada más eso, sí, güey, como que... Ah, ok. Una escena. A Kaila en Dominion. A Kaila también en Dominion te dan a entender que es lesbiana o tiene preferencias por mujeres, y dices, ok, a mí también me gustan las pelis rojas. Y ya, o sea, eso es luz de inclusión así, ah, ok, te gusta, está bien, ¿no? O sea, pero ya si te lo quieren meter del modo de que a cada rato, ay, que soy lesbiana, ay, sí, ay, esto es cuando dices, güey, me vale madre, yo quiero ver acción, pero si nada más te lo dices, ah, sí, es que me gusta, ah, está bien, ahí muere, ¿no? Y ya. Pero pues fue así. Bueno, pero es que también Dominion le regó con sus rangos. Ay, sí, no, no lo sé. Vea, se lo vende Jurassic World Dominion como que el fin de la era jurásica, que los protagonistas... Sí, te lo venden así como que dinosaurios por el mundo, y desde la película pasada te lo dejan así planteado, y pues prácticamente los dinosaurios pasan a ser así como que... Bueno, órale, este momento está bien, ¿no? Está muy plano en la trama, pero dentro es el enfoque central. Ajá. Y pues ya. Porque, sí, estaba tomando tiempos, las langostas en total aparecen solamente cinco minutos con setenta, con sesenta, este, ah, sesenta, con cincuenta segundos. ¿Y los dinosaurios? Los dinosaurios aparecen un tono... Una hora cuarenta de una película que dura dos horas y veinte. Vaya dato, perdonador, ¿eh? Y es que... ¿Cuántas el tiempo hay dinosaurios hasta cuando los humanos hablan? Los ves de fondo, los ves de frente, los ves durante la acción. Ahora sí que hay dinosaurios por todas partes, y no en vano son treinta y dos especies. Ajá, sí, cierto. Pero, pues, es que... Sí hubiera habido más maneras orgánicas de meter a los personajes, pero, pues, sí, como que las langostas... Sí, no, no. Es como... ¿Pudiste haber hecho la misma trama, igual de que se están comiendo la comida de todos, pero con herbívoros? Con los dinosaurios. Exacto, los herbívoros son los que se están comiendo los plantillos. ¿Qué quieres hacer? Prácticamente la misma trama, ¿no? Tenemos esteosaurios, apatosaurus, dratnotus, triceratops, brachiosaurus, que son animales gigantescos. Tan solo el mismo mosasaurus puede acabar con un ecosistema marítimo. Sí, 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 había muchas maneras de abordar ese tema, pero, pues, se fueron por las langostas. Aquí está el humo en el tráiler, porque si lo vuelves a ver, viene una escena en la que Claire dice, nosotros desatamos esto, humanos y dinosaurios no pueden coexistir. Y al final, ¿qué dicen? Hay que coexistir. Dicen así. Ah. Al final, la vida es un camino, coexistiremos a fuerzas. Y todavía no me la creo que un mosasaurus se pueda hacer amigo de ballenas. Sí, prácticamente es su comida del diario. Y ahí todos, ¡ay, qué bonito! Ya lo aceptaron parte de la manada, o como se le diga, de las ballenas. ¿Y qué? ¿Come? ¿Qué va a comer? ¿Tiburones? ¿No se va a llenar? Ajá. Bueno, que quién sabe, le daban un tiburón al día, ¿no? Dos. Pero más de, era una criatura de, ¿cómo se llama? De 18 metros, ahorita mide más de 35. Cierto. Creció a lo desgraciado el mosasaurus. Y luego ahora en estado libre, estado salvaje. ¿Qué tanto no va a crecer en un mar ya? No tiene depredador. Lo que dejó pendiente la saga. Ya terminó. Que por cierto, rumores dicen que puede que continúe, yo no lo creo. De hecho, aquí sí ya se aventaron la fumada de que 4 y 5, de que va a salir de Jurassic World. Sí, gente. Para 7 y 8. Ya está confirmado que va a continuar la saga, no va a continuar. Si no lo ven en Jurassic Toys. A corto plazo, no va a continuar. Tal vez, 5 o 10 años, igual y si haya un reboot de la saga, pero en el momento, pues... Bueno, el chico es que todavía no se sabe ni el nombre ni nada, pero que ahí se dice que vamos a tener una serie de continuación de dominio. Yo había escuchado, creo que sí le quieren dar como que continuación a esta Kaila. Y también escuchó rumores de que muy posiblemente el personaje de esta Sorian, Sorian, ¿eh? Esta... ¿Cómo se llama? Soy Ana Santos. Puede que también esté en ese proyecto. Y pues, hasta cierto punto, tendría como que... Ok, pues vale, ¿no? Una serie con Soy Ana Santos, Kyla Watts, Barry Zembene y este... Rain de la Corte. Ay, este... ¿Cómo se llama? Rain de la Corte. No, no, no. Ay, ya murió. Pero puede ser una serie antes de Dominion. Y que el cierre de esa serie sea el... Franklin Webb. Pues Franklin fue el que envió a Owen con este Barry. Sí, es cierto. Yo lo estaba viendo como un antes de Dominion. O sea, una historia de Kyla que cómo fue que terminó, este... Envuelta en todo eso. Y que pues prácticamente el cierre sea lo mejor cuando llega... Le dan a que lleve a Beta a Malta y ya es como que llegas... La paga por esta Macy. Dominion o a Macy, no sé si llegó. Creo que... No, lleva a Beta, ¿no? Porque cuando le dan el dinero dicen... Tanto por transportar a un Velociraptor bebé. Nada mal. Y ya a Macy se la llevan en otro avión. Sí, son dos aviones. Puede ser ahí el cierre como que... Ah, pues toma. La misión es llevar a este Velociraptor bebé a Malta. Y todos ahí. A ver, recordemos. También se nos dijo por ahí el show render de... Cosima. De Netflix y DreamWorks Interactive. Quiere todavía seguir la historia de los 6 de Nublar de este Camp Cretacis. Yo tengo ahí una teoría que no sé... Ya te lo había dicho que... Ves que últimamente como que le han estado dando mucho reflector al Indoraptor. Ya ves que supuestamente viene el colosal del Indoraptor. Tenemos la figura de rastreadora del Indoraptor. ¿Qué más tenemos? El Uncaichet. Ajá. El Uncaichet. Y aquí, que nadie sabe todavía, el Mini. ¿Mini? Ya había Mini. ¿No? ¿Mini del Indoraptor? Mini a... Mini a escala. Oh. ¿Ya se acuerdó? Ya. Bueno, a lo que voy con todo esto es que otra vez le están dando como reflector al Indoraptor. Si recordamos el final de Camp Cretacios, ¿en qué se queda la trama de Brooklyn? Que está investigando a la mansión de Lockwood. ¿Qué pasa después? Darius ve a un Brachiosaurus. Vemos la trama de Dominion. O sea que muy posible. Pero... A finales de... Justamente vemos la trama de Dominion, pero a finales de Fallen Kingdom. Bueno, que muy posible empiece con Brooklyn investigando los acontecimientos de la mansión Lockwood. Y puede que hasta el Indoraptor llegue a tener su cameo ahí. No sabemos qué pasó con el cuerpo del Indoraptor. No sabemos qué pasó con el cuerpo del Indoraptor. Puede que se haya creado otro. Si recuerda. Hoyona dice que todavía se siguen creando estas hibridaciones porque no han entendido nada con sus atrocidades. Ya ves lo que dice. Los idiotas que hacen híbridos no aprendieron nada. Ajá. O sea, solamente fueron dos híbridos que se conocen mundialmente, que es el Indoraptor y la Indominus. Pero pueden haber más. El Stegoceratopsis cano. Y ahora sí que todo el mundo... Todo el mundo ya tiene ADN de dinosaurios o no. Sí. Prácticamente ya cualquiera puede crear sus dinosaurios. Cualquiera puede ir a la tienda de la esquina y encontrar un Brachiosaurus por ahí. Ajá. Pues es que sí. Puede que otra vez volvamos a ver al Indoraptor. Si volvimos a ver a la Indominus Rex, puede que volvamos a ver al Indoraptor. Gracias a Cam Cretacios por darnos hermosas escenas de la continuación de la Indominus. Estuvo impresionante esa primera temporada. Sí le dieron su buen reflector a la Indominus. Sí brilló en su primera y única temporada, así que... Pues nada, nada les costaría volver a meter a la Indoraptor. Puede que tenga un cameo ese... Es que siento que si... ¿Qué? Ajá. Pueden dar un mejor enfoque a los híbridos dentro de series que en películas. Porque si se da cuenta, en Fallen Kingdom sobraba demasiado el Indoraptor. Ajá. Y es lo que te digo, mira, si retomamos... Y en Cam Cretacios brilla la Indominus. Ajá. Te digo, o sea, si retomamos la trama de Brooklyn, este, investigando la mansión Lockwood, puede que hasta en el momento en el que se escapó la Indominus, si te das cuenta, es como que pequeños lapsos de tiempo entre que el Indoraptor sube del laboratorio a la mansión y cuando sale de la mansión hacia el exterior, son pequeños lapsos de tiempo que podrías meter ahí como que, ah, pues en lo que Owen, Claire y Macy estaban en un lado, a lo mejor Brooklyn se coló por otro lado y se topó al Indoraptor y logró escapar. Cuando el Indoraptor tan solo se escapa de la casa. ¿Cómo? Cuando el Indoraptor se escapa de la casa, que ya no pudo alcanzar a Macy, y hasta le da tiempo de trepar el techo, rugir y bajarse y todavía ir a perseguir a Macy. Ajá. Tienes como que un lapso de tiempo de entre que, ah, pues a lo mejor se distrajo porque persiguió a alguien más que no vimos en ese momento, pero había alguien. Y es como que te deja la cama abierta. ¿A quién estaba cuando se topa con los mercenarios, cuando se enteran que Macy es una clon? ¿Mills? ¿Cómo bajó? Cierto. ¿Cómo bajó? Cierto. ¿Cómo bajó? Se supone que estén en el elevador. O sea, el Indoraptor hizo un desmadre y anduvo para arriba y para abajo en la mansión Lockwood. Ajá, pero es que entra en el elevador, se come a este cuate que sale como el de las subastas. Se come ahí. ¿Cómo baja? No podía salir. No, deja tú cómo baja. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube a la mansión? Sí, se supone que rompieron el control del elevador. No, pero es que era abajo, porque en el sótano es en donde tenían a los dinosaurios en las aulas, que ahí es en donde se encuentra, ¿cómo se llama? A Mills y a Macy. Macy se va a esconder en la parte de su elevador privado y es cuando sube. El Indoraptor sale por la ventana y se sube por el techo. No, porque después de eso, cuando se sube al techo, ya cuando baja con Macy a su cuarto, ya es cuando llega Owen y se arma el desmadre. Llega Owen con Blue. Sí. Pero, ¿cómo llegó al sótano donde estaban las aulas de los dinosaurios? Llegó por un momento. Cierto. O sea, ahí de donde el, es lo que te digo, o sea, el Indoraptor anduvo de arriba y para abajo en la mansión. Pueden meter ahí una pequeña trama, así como lo hicieron con la Indominus, de que cuando no se estaba comiendo a alguien, pues se estaba persiguiendo a los campistas. De hecho, de hecho, ahorita que lo pasaron tres años. ¿Qué? Entre Cam Cretaceous y Fallen Kingdom. Sí. Oh, ya te entendí. ¿Qué pasó en esos tres años? Bueno. ¿Cómo es que esta? ¿Quién me dice que desde antes no estaba investigando esta chava? Ajá. Y si vemos la figura Dino Tracker, tiene el S de captura que estaba en los bocetos. Bien pudo haberse enterado de eso cuando estaba siendo entrenado. Puede que lo estuvieran entrenando justamente, porque de algún modo tuvo que haber aprendido lo del láser. Sí. Igual y, pues sí. Ok, no creo que por casualidad le hayan puesto. Es como Henry diga, ah, quiero que siga las armas. Y es que sí, o sea, ¿por qué de todos los dinosaurios al Indoraptor? O sea, de tantos dinosaurios, ¿por qué al Indoraptor le metes un equipo de captura? Dijeras un Rex, ah, pues a lo mejor es un Rex X, ¿no? Pero pues Indoraptor sabemos que solo hay uno. ¿Y por qué volverlo al Indoraptor? Quién sabe, ya lo veremos en unos años. Los rumores están ahí de que puede que continúe la serie animada. Ya el tiempo dirá, ¿no? Pues sí. Y pues... Algo más que tengas que agregar, señor Ulises Pool, de Jurassic Toys. A usted también ya es de Jurassic Toys. Ahora todos somos Jurassic Toys. Si ustedes nos recuerdan haber visto en otro contenido, es un efecto Mandela y eso nunca pasó. Un efecto Mamá. Pues bueno, creo que ahorita para el primer episodio, algo cortito está bien, ¿no? Yo creo que con eso cubrimos noticias, nuestras teorías conspiranoicas. Si ustedes tienen alguna teoría... Si ustedes tienen alguna otra teoría conspirativa, déjenla aquí abajo en los comentarios. Comenten qué les gustó este primer capítulo. Lo hacemos cortito ahorita para que también no se aburran tanto. Ya si después el contenido les gusta, pues obviamente podemos abarcar más tiempo hablando de más cosas, hablando de más teorías conspirativas, más noticias. La siguiente semana se viene el Beyond the Gates. Ahí tenemos este... Yo siento que va a ser el set de Ellie con la Explorer rota, pero pues quién sabe, igual y a la mera hora nos sorprenden los de Jurassic Toys y revelan algo nuevo en la Legacy. Pues ya el tiempo... Así que pues prácticamente la semana que entra, yo creo que nos estaremos viendo, hablando justamente qué fue lo que sacó Beyond the Gates. Hablábamos de también si salen nuevas figuras. Y pues nada más amigos. No, pues ya este... Ya más tardar el miércoles también se sube por mi parte ya. Este, un video de noticias hablando de todo lo que salió esta semana. Y pues también hablar de una opinión de cómo es que estamos considerando que Mate puede regresar a Hasbro. Sí, pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Así que bueno, yo soy el tío Pepe. Síganme en TikTok y síganme en... Síganme en TikTok, síganme en Insta. Les vamos a dejar aquí abajo los enlaces a nuestras redes. ¿A ti cómo te encuentran, señor Ulises Poole? Pues ahora sí que aquí en el canal que sería de Jurassic Toys, estaremos también dejando aquí un enlace a todas lo que son nuestras redes, que es en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y creo que me parece que nada más son todos esos. Y pues no olviden seguirnos. No, bueno, esto fue el primer episodio. Comenten qué tal, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que habláramos. Y nos vemos la siguiente semana por aquí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!